Cuento la dosis de jarabe. Érase una vez tres pingüinos que vivían en el polo norte. Por cierto, eran vecinos de Santa Claus. A menudo se resfriaban por el clima tan frío y su madre se preocupaba porque tenían que ir a la escuela. Y con esta pandemia, imagínense, no era para menos. Un buen día se encontró la cura para ese mal y Mina, mamá pingüino, se puso muy feliz porque pensó que sus hijitos, Paleta, Cubito y Nevada, iban a estar protegidos de enfermedades si tomaban la dosis indicada. Cubito, que era el menor, no le agradaba tomar medicinas. Él decía que se enfermaba más de lo que estaba. Doña Mina tenía que ingeniársela para poder dar a Cubito su jarabe. Se preguntaba una y otra vez. ¿Cómo haré para que este pequeño se tome la dosis completa? Cuando de pronto se iluminaron sus ojos y dijo, ¡Claro! ¡Ya sé qué hacer! A la mañana siguiente reunió a sus hijitos y les dijo, ¡Niños, deben tomar una cucharadita de jarabe para que estén protegidos de los virus y que las defensas de su organismo estén bien para evitar enfermarse! Y además, así su maestra y compañeros van a estar felices de verlos nuevamente en clases. Nevada, que tampoco estaba muy feliz de tomar la medicina, exclamó, Mami, yo me la tomaré si me haces un chocolatito caliente para saborearlo después de la dosis. Paleta replicó, ¡Sí, yo también quiero! Y Cubito agregó, Yo solo tomaré la mitad de la dosis. Doña Mina preparó tres cucharas, una más grande que las otras dos, y les puso la misma cantidad. A Cubito le dio el jarabe en la más grande y le dijo, Mira que tu cuchara no está repleta, como la de tus hermanas. ¡Bien, mami! Dijo Cubito tomándola hasta el fondo. Mamá fue muy astuta porque la cantidad era la misma que la de sus hermanas, solamente que al ser la cuchara más grande, tenía más espacio, por lo que parecía más vacía. Los tres pingüinos se tomaron la misma dosis, asistieron a la escuela y vivieron muy felices. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Cuento la... Un saludo. ¡Qué todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!